Hey, recién un saludo tropical. Les cuento que desde la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Colombiana, Corpo Amazonía, desarrolló un proceso de formación sobre entrenamiento especializado en innovación empresarial. Una formación enfocada al desarrollo de dinámicas de economía circular en la cadena de valor del Azaí, un fruto amazónico. La graduación de este entrenamiento especializado, pues traerles algo representativo del proyecto, que es el Azaí. Recordemos todas esas propiedades que tiene, las antrocianinas, los antioxidantes, como dijo Viviana, pues la fruta de la eterna, su buenitud también. Viene, pues, ¿no? Por todos estos nutrientes, es un superalimento y, pues, por esa misma razón es que el proyecto Azaí Sumatechi, que busca es aprovechar este fruto tan importante de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Y, pues, que aprovechemos todos estos beneficios, ya también alimenticios y, pues, obviamente también para el tema cosmético. Finalmente, en este proceso de formación, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, certificó a cada uno de los asistentes en este proceso de entrenamiento especializado en innovación empresarial. ¡Gracias!